¡Hola! ¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a tu clase de música. El día de hoy vamos a trabajar con la canción del pentagrama y de las notas musicales. Vamos a necesitar una hojita como esta y también una ficha o monedita para indicar cada una de las notas musicales. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. ¿Estás listo para hacerlo conmigo? Bueno, pues comenzamos. Actividad 1. Siguiendo las notas musicales. Do, 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 un bigote tengo yo. Re, 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 monta en bici otra vez. Mi, 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 te lo quiero oír decir. Fa, 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 ella con su cofia va. Sol, 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 él es el solado sol. La, 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 baila, baila sin parar. Si, 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 si. Es muy rosa y pinta así. Lo, do, do, dormirona y se acabó. Do, 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 un bigote tengo yo. Re, 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 monta en bici otra vez. Mi, 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 te lo quiero oír decir. Fa, 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 ella con su cofia va. Sol, 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 que él es el sol, la, lo, sol, la, 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 baila, baila sin parar Sí, 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 es muy rosa y pinta así Do, 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 dormilona y se acabó Do, 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 un bigote tengo yo Re, 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 monta en bici otra vez Mi, 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 te lo quiero oír decir Fa, 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 ella con su confianza Sol, 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 él es el sol, la, lo, sol, la, 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 baila, baila sin parar Sí, 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 es muy rosa y pinta así Do, 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 dormilona y se acabó Do, 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 un bigote tengo yo Gracias por ver el video